¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva re-crítica. En esta ocasión vamos a hablar de Belle Epoque, película re-crítica, de película de 1992, de la año de las Olimpiadas, de Fernando Crueba y película que supuso el segundo Oscar a la mejor película de habla no inglesa para España. Porque la primera fue volver a empezar de José Luis Garci. De José Luis Garci. Hay que decir, hay que hacer un inciso, que el primer Oscar a un director español como película no inglesa lo ganó... ¡Se me ha olvidado, coño! El de Viridiana. ¡Ay! ¡Buñuel! ¡Me encanta Viridiana! Luis Buñuel, perdón. Pero lo ganó por el discreto encanto de la burguesía. Lo que pasa es que representa a Francia. Me representa a Francia, me encanta a Viridiana. Exactamente. Y Belle de Joux. Y Belle de Joux. Sin embargo, el primero fue volver a empezar de Garci y la segunda fue... Belle Epoque. Belle Epoque de Fernando Trueba. Fernando Trueba. Belle Epoque es una película muy coral, donde sale, pues mira, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Aroca, Penélope Cruz, Ariadna Gil... Fernando Fernández-Gómez. Fernando Fernández-Gómez. Jorge Sán. Chus Lampreave. La gran Chus Lampreave. Agustín González. Uy, Javino. Gavino Diego. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, esos son como los personajes más principales. Y Belle Epoque está ambientada en la época de la República. Justo antes de la... A comienzos, no está aún en la República, va a llegar la República. Va a llegar la República. Y es... Y bueno, está ambientada. Si es una familia... Mmm... ¿Adinera? Sí, alinerada. Bueno, y burguesa. Sí, adinerada, burguesa. Un poco burguesa, pero republicana. Muy libertad, sí. Muy libertad. Sí, muy libertad. De hecho, el personaje principal... Bueno, principal, que son... Es que son todos muy corales, pero lo tienen bastante... Pero el personaje de Fernando Fernández Gómez, que es como el cabeza de esa familia, que es un pintor, venido a menos, ¿qué hace? Claro, es que el personaje de por sí, su mujer es una cantante de... Una cantante de opereta, de tarzuela, que vive por ahí. Que cree que es una diva, que tiene su amante. Sí, sí, que va y viene y tiene a sus hijas. Y en ese entorno, pues, llega... Jorge Sanz. Sí, un desertor que ha desertado de... Sí, de la Mili. De la Mili o de... Sí, recuerdo de la... Sí, debe ser de la... Yo creo que es de la Mili. Entonces, claro, llega una casa donde hay un montón de chicas. Todas en el... Mira, ¿qué estás haciendo? Todas a la Mili. En edad de merecer. Vemos a Penélope Cruz, súper cría. Ahí... Yo tengo que decir que a mí Penélope Cruz no me gustaba. Porque yo lo digo. Penélope Cruz no me gustaba, pero en esta película me hace muchísima gracia. Porque, claro, Jorge Sanz... A ver, esta película yo creo que casi todo el mundo la ha visto. Y si no, bueno, pues ya está. Pero a ver si es el segundo protagonista de Penélope Cruz. Hizo Jamón, Jamón y esta. Y esta, que edad tenía y... Y Jamón, Jamón, está brutal. Y aquí en la época que está brutal también. Bueno, pero a mí me hizo mucha gracia porque hay una escena... Bueno, Jorge Sanz enamora Vizzo de todas. Si te perdas de Cruz, sale. Si lo nombra es tres veces, como Vita, el chulo sale de la pantalla. De Jorge Sanz y sale Jorge Sanz. Pues hay una frase que a mí me encantaba. Que, bueno, Jorge Sanz enamoradizo, se enamora de todas. Y, claro, y de la única, como que no se enamora es de la Penélope. Y entonces va Penélope y le dice... Y empieza a decirle, claro, es que mis hermanos están... Y va la otra súper enfadada, como una niña pequeña. Y dice, claro, como yo no te gusto. Y el otro, que si me gustas, tonta, al final se lia. Y entonces, pero a mí esa frase me hizo mucha gracia. Claro, porque es la infantil, él está... Sí, él cree que tiene más posibilidades con las otras tres. También sale un personaje, el personaje de Violeta, que es el personaje de Ariadna Gil. ¿Vale? Que es el toque lésbico que le ponen a la película. Recordemos que Ariadna Gil ganó el Goya por esta película. A la mejor actriz protagonista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Estaba nominada precisamente con Penélope Cruz por Jamón Jamón y Asunta Serna por El Maestro de Esgrim. Ah, mira, bueno. Que entonces eran tres nominaciones en aquella época. Y ganó Ariadna Gil el Goya. Sí, hay otra escena muy buena también. Claro, Jorge Sáenz pues se enamora de... También ganó, perdón, ya. También ganó Goya, Fernando Fernández Gómez y Chus Lampreave. Ay, es que la gran Chus Lampreave tiene una frase tan mítica que dice ¡Viva Cristo, Rey! ¡Que viva! Yo de mayor quiero ser como Chus Lampreave, siempre lo he dicho. Desde que quise ser actriz fue porque quería ser como Chus Lampreave. Bueno, pues hay una escena a donde quería ir, donde introducen el personaje lésbico de Violeta, que es el personaje de Ariadna Gil, que ella se cree que es un hombre. Fumando. Bueno, ella piensa que es un hombre. Entonces, de hecho, hay un baile, la típica verbena de... Carnaval. De carnaval, bueno, pero la típica verbena de pueblo, con la típica banda de pueblo. Van todos disfrazados. ¿Y de qué se disfraza Ariadna Gil? De militar. ¿De militar? De solda. ¿Miliciano? Sí. No, miliciano no. Militar, no. Militar, no, porque no estaba en la historia. De alentando la historia. Y entonces, claro, ella... Aparte sale de lo de disfrazada de negrito y este de criada. De criada. Y Jorge San de Criada me salen todos. Es que te salen todos. Y entonces, bueno, pues es una película que es una comedia un poco ácida. Yo la veo así porque si te miras el trasfondo también es una realidad de una época. Con toque histórico, pero realmente es una fantasía también. Para mí también es una fantasía. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Porque se ha dado una... O sea, se ansía tantísimo, tantísimo, tantísimo la libertad que luego se dan con el zaska en toda... Que no quiero decir para el final. Pero hay como que va a llegar una boda, pero no se puede llegar esa boda porque ese sacerdote que ha hecho... Pega contra un pecado capital. Ya, pero no se, una fantasía política, una fantasía opópica. Todo, 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 todo. Es una fantasía. No lo sé. Y uno de los velazcones que lo tienes que tenía este hombre, que en paz descanse. Pues eran todos así, todos como muy filosóficos. Se nombran mucho un amuno, muy de la época. Claro, es que es la belle époque. La belle époque son los años 20, donde hubo una explosión cultural muy grande. Una vanguardia, por ejemplo, en Francia, París, el París de la época de los años 20, donde estaban los cabarets en todo lo suyo. Tenemos en Alemania también, que ya se va encaminando la República de Weimar. Todo, todo, toda esa corriente artística, toda esa apertura también de pensamiento político, pues todo eso se va mezclando y se deja un poquito a ver tal y como era la España de esa época. Que no era tan abierta porque culturalmente, y lo siento mucho, España siempre ha ido como un poquillo más atrás con respecto a lo mejor a la vanguardia de París, Francia, etc, 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 etc. Entonces iba un poquito más a rastra porque el tema de la religión pesa mucho y en esta película pesa mucho también. La iglesia siempre ha estado marcando siempre mucho la cultura y la política, ¿vale? Y todo eso es lo que refleja la belle époque de Fernando Troga. Fernando Troga, que yo siempre he cambiado el nombre. Sí, Fernando Troga, también hay que decir que es una familia de republicanos, ateos, y el mejor amigo del secabierta de la familia, ¿quién es? El cura. Un cura, pero es que yo, por ejemplo, el otro día donde yo estaba, no voy a decir dónde, en mi lugar de... estaba yo en un lugar y conocí a un cura comunista. Bueno. ¿Y el señor tenía sus sesenta y tantos años? Aquí ya nos metemos en rama. Pero bueno, Fernando, pero quiero decir que, bueno, hay veces que a lo mejor, pues la cosa no está tan... A ver, yo voy a hacer aquí también una aportación, realmente. Es que a mí me ha sorprendido con el cura comunista, por eso lo digo. Es que realmente lo que es la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, es una apolog... Aquí me podéis escuchar lo que queráis. Es una apología al comunismo. O sea, Jesucristo es un personaje comunista. De la época. De la época. Revolucionario de la época. Por no decir que la Virgen María y San José fueron ocupas, que el portal de veneno era suyo y lo ocuparon. Pero ya no entró más en metálogo. Y esto es así, está escrito. ¿Y quién es un ocupa? El que ocupa un espacio con el suyo. Y ellos lo hicieron. Le hicieron. Por una noche, porque se puso de rama. Han movido por las ramas, a ver, pero sí. Pero lo que quiero decir es que hay veces que lo que nos viene a decir un poco con el sentido... Mira, Agustín González, que es el cura, que es amigo de ellos, que empatezcanse también. Susana, que empatezcanse. Ay, qué gracia. Que viva, que empatezcanse. Que viva, 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 que viva. Me encanta. Y son todos, mira, ahí justo entran y son todos amigos. Y no pasa nada, cada uno tiene sus creencias y no pasa nada. Mira, te deberíamos de aprender de esa convivencia. De esta de estamos todos juntos, tú opinas esto, tú opinas lo mismo. No pasa nada. Y qué matas, pues ya está. Ya está, si el ser humano es ser humano y punto. Y hay cabida para creencias y cabida para todo. Pues eso es lo que nos aporta. Bedebok, ¿vale? Y con las distintas, incluso con la, ya con esto termino, incluso con la orientación sexual de cada uno. Si nadie se mete con violeta, que es como de lo más normal. Y es veterinaria o veterinario. Depende. ¿Vale? Y ya con esto. Bueno. Recomendamos Belle Epoque. Encarecidamente. Es un referente para nosotros. Sí. Realmente nos gustan las historias corales, así con cada persona que tal. De actrices. Sí, porque aquí las cuatro son brillantes. Sí. Bueno, las cuatro con Chus cinco. Con Chus cinco. No nos olvidemos de Chus. Y nada. Y Maricarmen Ramírez, que sería la otra. Sí. La cantante de Ope. La cantanta. Pero, pero si es que ya yo tengo debilidad por Chus. Ya lo he dicho al principio del vídeo. Bueno, pues que nos vamos por la rama. Eh... Hasta aquí nuestra recrítica de Belle Epoque. Si no la habéis visto, no sé dónde la podéis ver. No está en Netflix. Pero bueno. Así que, señores de Netflix, pongan Belle Epoque, de verdad, porque van a ganar en Pero seguro que la dos la pone continuamente. Es una peli... Es una peli... Hay multitud de personas de Belle Epoque. Lo aconsejamos... Encarecidamente. Que la veáis. Si la habéis visto, no podéis dejar vuestra opinión. Si os ha gustado este vídeo o si no os ha gustado, podéis ir manifestándolo con un like o con un dislike. Lo aceptamos todos. Lo aceptamos todos. Y de verdad que nuestras opiniones, no, insisto sobre ellos, no son con ánimo de ofender a nadie. Son veras opiniones personales. Simplemente hablamos así para... Sí. Bueno, porque somos así. ¿Vale? Somos Flamenco Rosado Films, un canal de YouTube donde hacemos nuestras propias críticas y también creamos nuestro propio contenido al cual te puedes suscribir en este momento. Te lo vamos a agradecer encarecidamente. Echas un vistazo a nuestro canal, ves nuestros cortometrajes, nuestros vídeos de la chelo, la Dolce Maribú, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima recrítica, vídeo corto, lo que sea. Chao. En el próximo vídeo. Chao.